Un software especial le permitió a la Contraloría detectar a 7 millones de contratos ejecutados por contratistas multiusos, como las navajas suizas. En el caso de Omar Gómez Carreño, se encontraron negocios con el Estado para adquisición de maquinaria, dotación de calzado y vestido, suministros de refrigerios estudiantiles y hasta la organización de reinado del cacao, por un total de 67 mil millones de pesos en 120 contratos. Estamos creando el algoritmo para poder crear y para poder determinar a futuro si podría existir un posible delito de colusión. A la fecha, la Contraloría ha podido evidenciar más de 7 millones de contratos estatales por un valor superior a los 702 billones de pesos, en el que en muchos casos se presentan contratistas multipropósito, es decir, que hacen de todo. Pueden estar haciendo vías terciarias en Antioquia, PAE en el departamento del Amazonas, temas electorales en el departamento de Sucre. De acuerdo a la información del ente de control, la agremiación sindical de prestadores de servicio ha contratado en 34 oportunidades con la alcaldía de Tuluá para realizar servicios de aseo, siembra de árboles, servicios de salud, operación de maquinaria pesada y actividades culturales. Lo mismo sucede con Carolina Tamayo Palacio, que suministra mercados, compra gallinas, instala sistemas sépticos, instala parques, suministra alimentación escolar, material de construcción y hasta realiza el mantenimiento de instrumentos de viento y cuerda. Aunque tener contratos multipropósito no representa un delito, la Contraloría General de la República advierte que este tipo de contratistas podrían poner en riesgo los recursos del Estado. De pronto no tienen la experiencia y la experticia para poder cumplir con los objetos contractuales y dos, porque de pronto no tienen el músculo financiero para poder cumplir con todos estos contratos. En el análisis de las mallas empresariales, la Contraloría también pudo evidenciar casos como el de un mismo representante legal para 46 empresas y el mismo revisor fiscal para 27 compañías. Nosotros lo estamos haciendo con los representantes legales, los revisores fiscales, las direcciones, los correos electrónicos y los números telefónicos. En el cruce de información también se evidenció que varias personas firmaron contratos después de muertas y lo mismo hicieron algunos que habían muerto contractualmente por inhabilidades y sanciones fiscales.